¡Ah! ¡Ya vi esto! ¡Ah! ¡Esto también ya vi! Como saben, nos aceptaron en el concurso familiar y nos quedan 30 días para absorber todos los conocimientos del mundo. Algunos tal vez no podamos, pero... ¿Y cómo piensas que aprendamos todo tan rápido? No hay problema. Como verán, he separado toda la sabiduría nuestra en tres categorías. Animal, vegetal, piedras. Bueno, ¿y qué sería el fuego? Vegetal. ¿Qué sería el agua? El agua es lo opuesto al fuego. ¿Qué hemos establecido es un vegetal? ¿Qué es lo opuesto al vegetal? Fruta. El agua es una fruta. La fruta no es vegetal, así que tiene que ser animal o piedra. Sabemos que no es animal. Por lo tanto, la fruta es piedra. Papá, te pregunté qué era el agua. ¿Quieres hacer tus preguntas después que termine la conferencia? ¡No es la tele! ¡No! No quiero concursar. Charlene. ¿Por qué? Estoy acostumbrada a ser humillada por gente a nivel local. No sé qué se sentiría que se me humillara nacionalmente. Charlene, tu padre solo trata de organizar una actividad familiar. ¿Te das cuenta? Y cuando seas mayor, Charlene, tal vez entiendas que la familia es todo lo que tienes en el mundo y todo lo que necesitas. Quiero concursar con ustedes. ¿Quién te necesita? La abuela Ethel es parte de la familia. Es la parte molesta de la familia, Fran. ¿Entonces no quieres ayuda con las preguntas de historia antigua? ¿Y por qué eres tú la experta en historia antigua? La he vivido. Mamá, bienvenida al equipo. Mésio.